Buenas tardes a todos, gracias por estar. Luego haré agradecimientos particulares porque el apoyo, el afecto, la convocatoria supera cualquier expectativa. Bueno, esto no es una celebración, no es un festejo. Estamos compartiendo resultados después de casi cinco meses de esfuerzo. Quiero explicarles brevemente de qué se trata el encuentro de hoy para que ordenadamente podamos ir siguiendo cada una de las exposiciones y luego la puntual referencia que voy a hacer yo al trabajo en conjunto que se ha hecho. Más allá de que se pone en mi espalda la responsabilidad de los resultados, quiero comentarles que esto ha sido un verdadero trabajo en equipo. Sin el apoyo de la mayoría de la gente que está aquí presente, esto no hubiera sido posible, ni en el trabajo en terreno ni en la discusión que tuvo. Vamos a desarrollar el tema de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que el trabajo observacional al que estamos haciendo referencia, se basa en 1.217 casos tratados, de los cuales 703 han sido de Correa, 359 de la región, una región importante que abarca 40-45 kilómetros a la redonda, y un porcentaje cercano al 10%, algo así como 125 casos, han sido del resto del país e incluso en España e Italia. Nos hemos visto la necesidad de dar una respuesta por la solicitud de cada uno de los pacientes que se hubiera afectado por un flagelo que nos igualó universalmente a la tragedia que estamos viviendo. En ese estudio observacional, hemos separado en dos nuestro trabajo. En el primero hemos hecho un corte, a principios de noviembre, para poder realizar una encuesta. Nunca hemos visto un apoyo mayor a impuesta alguna. En esos 400 pacientes de quienes hemos tenido respuestas respecto a cada una de las preguntas vinculadas al tratamiento por de la medicina, a sus efectos adversos, a la existencia o no de complicaciones, al resultado, ahí tenemos la opinión de la gente. 400 personas que han respondido ampliamente sobre el particular y cuyos números van a ver en gráficos y que en detalle va a explicar Pablo. Previamente a ello, Leandro nos va a hacer una introducción respecto a Ivermectina, su historia, sus particularidades. Y para cerrar, yo me voy a referir en parte a algunos resultados especiales de la encuesta donde me gustaría poner el acento, y además a la totalidad de los casos, que son 1.217 en general, pero fundamentalmente en los 711 que tuvimos en Correa, porque fueron los que de más cerca hemos seguido y sobre los cuales hemos podido obtener las conclusiones más importantes. Voy a cederle la palabra en primer lugar a Leandro para que haga la introducción a la que me refería, luego Pablo entonces con los gráficos de la encuesta, y luego voy a cerrar yo con mis propias conclusiones. Hola, ¿cómo le va? Gracias a todos por venir. Me voy a acercar a la pantalla. Bueno, agradecerle a Carlos también la posibilidad de estar acá. Para arrancar, yo voy a hacer una breve introducción, a donde les voy a contar más o menos qué es Ivermectina, y qué estudios se llevaron a cabo, a nivel nacional y algunos a nivel internacional. Bueno, Ivermectina se fue descubierta a finales de los años 70, y el uso del humano data aproximadamente del comienzo de los años 80. En el año 2009, la Organización Mundial de la Salud lo consideró un logro de la humanidad, de la diversidad, en el uso de Ivermectina para la realización de la oncosalcosis, enfermedad que provoca la fiega de río, en países como África y en algunos países de América incluso, como México, Ecuador, Brasil, entre otros. Acá estamos hablando siempre de dosis normales, como las dosis habituales que se usan en muchas enfermedades. Su seguridad es alta. Data va a ser aproximadamente 2.000 millones de dosis se dieron en seres humanos, con efectos con la esterilidad totalmente, digamos, mínimo, no grave. Y ahora pasamos a Ivermectina relacionada un poco con COVID. Hay un artículo científico que, bueno, es del doctor Alejandro Krolegesti, evaluó el efecto de Ivermectina sobre la réplica de SARS-CoV-2 en parte de hoy con COVID-19. Este estudio se realizó en 45 personas más propiedades internadas, de leyes más moderadas, del hospital MIG, de otros hospitales PINER. Bueno, y este se hizo triplicando la dosis. O sea, 0,6 miligramos por peso químico. El triple de lo habitual. Esto se hace en las primeras etapas de tratamiento, digamos, cuando inicia. Y este estudio arrojó que de las 45 personas que se estudiaron, a 30 se les dio Ivermectina. A 15 se les dio placer. De esas 30 se observó que disminuyó la carga viral en la secreción. O sea que el efecto de Ivermectina en el desarrollo es considerable. Hay otro ensayo clínico que se realizó en Egipto. En este caso, Ivermectina se dio como preventivo para lo que todos conocemos como contactos distrechos. O contactos cercanos. En este caso, la unidad de análisis, que sería la cantidad de gente que se estudió, era de 304 pacientes. Esos 304 pacientes, hay 101 pacientes que no tomaron Ivermectina. Y de esos 101 pacientes, 59 desarrollaron COVID. Luego, se les dio a otros 203 pacientes, el grupo, digamos, que tomó Ivermectina. Y esto es importante, solo 15, o sea, el 7,4% desarrolló COVID. Estamos hablando en este caso de, digamos, Ivermectina en diferentes escenarios. En este caso, de contactos de estrecho, contactos cercanos. De pacientes que habían sido confirmados, o familiar, o algún conocido. Bueno, en Argentina se implementó el protocolo Ivercar, conocido por el doctor Carballo. En este caso, participaron multitariamente 1.195 agentes de salud. De los cuales, también se dividieron otros grupos. El primer grupo, 788, recibieron Ivermectina. En el segundo, 407, no recibió el tratamiento. Del grupo que recibió Ivermectina, se contagiaron 237 personas. Personal de salud. En este caso, también, hay que decir que el personal que participó, lo hizo de manera voluntaria. Bueno, de esos 237 contagios, que tenía 50%, presentó síntomas. Por el contrario, el grupo que no tomó, digamos que recibió Ivercar, no se registró en ningún tipo de contagio. O sea, en el primer grupo, no se dio la mitad de contagio. En el segundo grupo, se dio, no se contagió absolutamente nadie. Estamos hablando de gente que está expuesta a mucha carga viral. No es, digamos, lo digo por experiencia propia, que el personal de salud es el que más expuesto en algunos casos. La carga viral es muy alta. Y acá vemos que realmente el protocolo del doctor Carballo funcionó excelente. Bueno, luego de esta breve revisión, era corto lo mío, de esta breve revisión, digamos, usamos esto como sustento teórico, para basar lo que es hoy en nuestro estudio, y demostrar realmente los efectos positivos que tiene Ivermectina en pacientes que son diagnosticados con COVID, en pacientes que incluso son convivientes, contactos de estrecho, contactos cercanos. Ahora le voy a dejar a Pablo, no nos vamos a ver más. Que es lo que nos va a dar en este público. Bueno, primeramente, para mí fue un honor, y me siento muy orgulloso de haber participado del equipo del doctor Alonso. Y yo, aparte, me pone muy contento. Yo siempre dije que, para mí, las decisiones se tienen que tomar siempre con información. Y son las decisiones más sabias las que mejores resultados da a la larga. Y creo que este estudio, lo que realiza y que le da, es un informe y un estudio al alcance de la mano de la gente, con la cual va a poder decidir si someterse al tratamiento o no. Imaginemos que esto acá no solo es el pensamiento de mucha gente, resumida en a lo mejor algún dato insignificante que se puede ver, pero es muy importante al momento de decidir. Por otra parte, creo que va a ayudar un poco a la discusión, y que más personas conozcan este tipo de tratamiento. Bueno, ahora, yendo a la parte técnica, nosotros lo primero que... Yo cuando entro en el equipo, lo primero que me encuentro es con el cuestionario, que ya estaba prácticamente cerrado, que lo había realizado Leandro de muy buena manera, y una base de pacientes que habían sido dados de alta al primero de noviembre de 2020. Bueno, en total, la idea era salir a encuestarlos a todos. Se logró un 60% más o menos de la tasa de respuesta. Yo he trabajado en innumerables encuestas, y me pasó algo que nunca me había pasado en la vida, porque realmente las personas son resistentes a la discusión, y creo que acá la preimposición fue totalmente distinta. En base, un poco, pero yo creo que fue por agradecimiento al doctor, por todo el seguimiento que le dio, acompañamiento a todos los pacientes, y me sorprendió mucho. Inclusive, bueno, el tema de tiempos, todo el estudio, eso, es totalmente perjudicial, porque uno tiene que darle un fin. Y yo pienso que si esto hubiese agarrado 10 días más, creo que la tasa de respuesta hubiésemos agarrado fácilmente el 90%. La encuesta se realizó de forma telefónica. Bueno, este estudio es un estudio observacional de casos, se llama. Tiene algunas dificultades, pero si uno utiliza información externa, de manera adecuada, siempre y cuando la haya, en este caso la vía, yo creo que se puede hacer un estudio de mucha potencialidad, de mucha información y muy buena. Creo que este es uno de esos estudios. Nosotros teníamos que el 70% de las personas dentro de los pacientes, sería, que habían recibido el alta el primero de noviembre, era un 70% de la de Correa. Con lo cual, una de las fuentes de información debía ser local. Nosotros lo que utilizamos fue información que publica la comuna de Correa, en su perfil de Facebook, y a partir de ahí, empezar a elaborar una base de datos. Bueno, los resultados, bueno, aparte de la base de datos que generamos con Correa, no solo fue local, sino también se utilizó información de localidades agrañas, inclusive de Europa. ¿Por qué Europa? Porque ellos ya atravesaron la curva completa, la primera ola. Y nosotros estamos en más o menos de 60, 70%, 80% en algunos casos. Y hasta ahora se viene comportando más o menos igual. Lo que falta no sabemos. Queremos que siga así, y que en verano tenemos un verano bastante tranquilo. Bueno, este gráfico tiene varias informaciones de acontecimientos mezclados de dentro. Pero esa es la cantidad de casos positivos a través de tiempos acumulados. Por ejemplo, en este gráfico nosotros leímos el corte más o menos el 3 de noviembre, creo que dice. Bueno, en líneas rojas son los momentos en los cuales fallece una persona acá en Correa. La línea verde es el inicio del tratamiento por ivermectina. El inicio del tratamiento se produce el 27 de septiembre. El 28 se produce la última muerte en Correa. De menos que figura en el gráfico. Hay que tener en cuenta otra cosa más. En este momento, más o menos, se produce un colapso total en la provincia. No solo en camas de internación, sino también en los hisopados. Inclusive, bueno, el 087. Llegaban totalmente a destiempo los hisopados. Y bueno, muchas veces no llegaban. Y por ahí la necesaria información de esta manera es un poco compleja. Y el 15 de octubre se incorpora a los datos de la comuna una, por ejemplo, nueva forma de edad positiva, que es a través de un criterio epidemiológico. En el momento que se produce el colapso, la provincia ya había decretado desde el criterio epidemiológico que son dos o más síntomas que debían ser declarados positivos. Por eso se bifurcan las dos líneas. La línea de abajo es la continuación de la que viene originalmente, que es los positivos por hisopado. Y la que se bifurca para arriba incluye lo del criterio epidemiológico nuevo. Bueno, si uno mira este gráfico, dice que, bueno, lo que tiene es un espectáculo. Generalmente, bueno, una persona que tiene un poco de ojo químico, y además con la información que yo estoy dando, puede observarlo. Por ejemplo, yo digo que en septiembre se produce el primer, se produce el 15 de septiembre el colapso de la provincia, uno me puede decir, bueno, esto puede pasar que haya mil casos positivos en el momento pre-Ivermectina en el episodio, porque para nosotros esta línea divide en dos. Un episodio post-Ivermectina y uno pre-Ivermectina. Entonces, yo puedo decir, bueno, si acá tengo mil casos en este parte, y en este episodio tengo 50, esto es totalmente normal y es posible que pase. Bueno, esto es falso, totalmente falso. A fin de octubre ya era el pico Correa y a partir de ahí se ve que empieza a decaer. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que el 22 de septiembre se produce el primer fallecido en Cañadona. Yo voy a dar un poco la comparación con Cañadona porque nosotros somos muy independientes de la Cañadona. El primero que se produce el 22, es más o menos entre el tercero y el cuarto fallecido de Correa. Actualmente Cañada tiene 40 fallecidos. Nosotros, bueno, según el último informe, eso habla bien supuestamente el Ibermectina. Otra de las cosas que puede estar ocurriendo acá es que en este momento sería el episodio post-Ibermectina haya, por ejemplo, producido, sea algo, una fiesta de chicos, algo, con lo cual todos los contagiados sean todos jóvenes, fuera del grupo de riesgo. Bueno, también es falso. A través de la encuesta que nosotros demostramos, vemos que uno de cada cuatro pacientes pertenece al grupo de riesgo. y bueno, lo único que nos queda aislado, es que haya aparecido alguna vacuna que explique esto. También es falso, porque todavía estamos esperando el que pase eso. Lo único que nos puede estar declarando esto es que la verdadera no produce algún efecto positivo. Otra cosa, nosotros tratamos de generar todas las botes posibles en un tramo de riesgo. Bueno, ahora empezando al tema de la encuesta. La encuesta era un cuestionario de 15 preguntas, más o menos. Pues, una de las preguntas, alguna era para clasificarlo y poder eliminar a algunas personas por las dudas de tener algún paciente que no fue tratado, o bueno. Ninguna de las preguntas pertenece al grupo de riesgo. Bueno, yo acá dije uno de cada cuatro, ese 22% pertenece al grupo de riesgo. Esto es según la encuesta, son 322 pacientes encuestados. Bueno, este gráfico los clasifica según su tipo. como por ejemplo, la obesidad es el 26%, bueno, diabetes, hipertensión. Si uno mira, el 90% de las personas tienen alguna patología relacionada con la obesidad, con el sobrepeso. Porque tanto la hipertensión como la diabetes y la obesidad tienen una alta correlación. bueno, después si la ivermectina provocó algún efecto adverso, si no, bueno, ¿qué tipo de efecto pudo haber provocado? El 9% provocó algún efecto adverso. Este gráfico, recuerden este valor, porque más adelante lo voy a retomar. Por ejemplo, los más comunes son diarrea y dolor de estómago, que son los más frecuentes. Bueno, otros son un poco muy bajos, totalmente despreciados. Bueno, el tratamiento de ivermectina provocó alivio a su enfermedad. Nosotros cuando preguntamos esta pregunta, bueno, la respuesta era sí, no, pero muchos nos decían que no sabían. Este producto de que eran contactos estrechos y ellos nunca sintieron síntomas. Entonces, no sabían si le había producido algún tipo de alivio o no. Bueno, con lo que explicó Leandro que, bueno, muchos de los contactos estrechos no son considerados enfermos, producto que reduce la falta al año. Bueno, y acá yo lo que hice fue, tomé los valores de el silo y los traté de graficar sacando, incluyendo los dos aves. Y queda como que si fuera un 96% que sí y el 4% piensa que no tuvo ningún alivio. bueno, es otro de los gráficos. Por ejemplo, el 97% no necesitó ningún tipo de internación. El 2% sí antes de comenzar con el tratamiento y después de comenzar el tratamiento. El 1%. Bueno, acá es lo que yo decía el tema anterior, recuerden ese 9% de las personas que le produjo algún efecto adverso. Por ejemplo, a las personas, a pesar de tener algún efecto adverso, nos contesta que sí, que recomendarían su uso. ¿Por qué? Porque muy probablemente el efecto que produjo fue totalmente un lie y prefieren que me produja ese efecto antes de que subiera por riesgo. Bueno, otra de las preguntas era si presentó algún síntoma. El 69% dice que sí. Bueno, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes es este? Bueno, yo si voy un poco rápido con esto, por ahí me frega. De los que presentaron síntomas, el 60% tuvo fiebre. El 44, molestias y dolores. Pérdida del sentido del olfato y el gusto el 40%. Cansancio el 38%. Dolor de cabeza el 36%. Dolor de garganta el 31%. El 26% tos seca y bueno, ya después los demás son un poco más despreciables. Realmente y bueno, difícil para respirar o lo que me presento. Bueno, cuando presentó el primer síntoma, ¿había tomado el uso de ivermectina? El 72% dice que no, que lo empezó a tomar después del primer síntoma. Bueno, y este gráfico es bastante importante igual que los que recomendaría, el uso de ivermectina. Y bueno, en fin, porque, por ejemplo, yo acá lo que traté de hacer en azul son representar con cierta distinción los que tuvieron, los que los síntomas desaparecieron dentro de las 72 horas. Tiene el 87%. Una semana después ese 10% y el 3% aún no desaparecieron. significa que personas que ya se le dio el alta todavía pueden tener algún tipo de síntoma. Y bueno, ahora le cedo el mando al doctor. Pero bueno, la respuesta fue, yo creo que esto acá resume un poco las vivencias de las personas. Y creo que le va a servir a la gente en el sentido de decir si comenzar el tratamiento o no, viendo esta vivencia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muy interesante. No puedo dejar de agradecer a nuestra asociación de Corea. Les quiero contar que este salón hace el dinero que nos llegó. Esto es, llegamos casi así de año, estamos en los últimos 30 días de este olvidable de 2020, aunque no nos vamos a olvidar nunca. Y la última vez que se abrieron estas puertas fue en enero, en ese caso sí, para un festejo. Gracias a su posible difundir el mensaje y nos hubiera quedado con la sensación de un trabajo importante, pero absolutamente local. Creo que la tarea del periodismo no termina hoy, por el contrario, cuando terminemos este encuentro nos vamos a dar cuenta que el mensaje hay que potenciarlo, porque alguien por encima de nosotros tiene que escuchar y dar una respuesta. Al periodismo de Correa le agradezco personalmente en el nombre de mis amigos, comunicadores locales, Fernando y Luis Carlos. Gracias a los dos, gracias a todos. A los médicos y farmacéuticos que se animaron con valentía a llevar adelante este trabajo. Entre los médicos quiero nombrar a los primeros que adhirieron de la región, doctor Abazán y doctor Volentiera. Luego se sumaron médicos de Rolán, Carcarañá, Villa Luisa, Fuentes y me voy a olvidar de unas cuantas localidades, pero la mancha de aceite que provocamos los médicos que nos animamos a medicar con ivermectina se agrandó enormemente. Creo que es insuficiente aún. Creo que este estudio observacional puede ayudar a que se decidan los indecisos. A las farmacéuticas inhalar hago carmina especial hincapié porque fue desde el principio una mano derecha importante, pero Carina y Laura se sumaron y les cuento por ejemplo que gracias al esfuerzo de ellas exclusivamente Correa pudo asociar ivermectina con ibuprofen inhalado que además se entrega gratuitamente en Correa. Tuvieron que ir buscar el medicamento traerlo enseñarle a los pacientes cómo se usa y así Correa con estas dos medicaciones está en el tope del tratamiento domiciliario en COVID-19. A las autoridades políticas que apoyaron en Cuba alta convencidos del apoyo hubo tres cosas que han ido a agradecer de ellos. Fuiste muy importante en la discusión y en el apoyo. Hay momentos en que uno se siente solo los amigos del alrededor pero a veces hace falta alguien de la función política que se haga cargo y se ponga al hombro también en la parte de la responsabilidad. Se lo agradezco. Por supuesto nombrado a mis amigos a mis compañeros a mis afectos que estuvieron siempre hubo momentos difíciles los hiria y abriendo. Cada paciente que se complica es un dolor mucho mayor que los 98 que andan bien se los aseguro. Gracias al apoyo de todos los aspectos de Inglaterra cercana superamos esos momentos y los seguimos esperando. No es sencillo. Quiero honorar especialmente a quienes hoy están trabajando. Marcelo Maceo y nuestra obra lo puso todo equipo desinteresadamente. Sergio, lo tuyo impagable como a mis compañeros Meneza o Agustín y Mierda siempre cerca o los amigos de toda la vida que siempre acercaron una palabra de alguien o de afecto. José, no puedo dejar de nombrarle. Gracias a vos pero también gracias a esta pandemia quizás sea lo único que debo agradecerme. Yo he sido al revés de lo que suele ocurrir he puesto en duda mi agnosticismo. Hoy me siento más cerca de la fe. Te lo debo y se lo debe a la enorme cantidad de dudas que me generó esta incertidumbre esta incapacidad por dar más de lo que uno ha podido dar. Ojalá hubiéramos podido. Te agradezco tus oraciones y estar presente permanentemente en eso, José. A mi hermano Daniel ¿lo tenemos mal y se puede conseguir que esté Daniel presente? Cuando les parezca si él está en el puesto muchísimo gusto que lo tenéis escuchado. Daniel ha sido el cerebro de este trabajo. Lo que él hizo en el laboratorio junto con una excelencia, con un grupo de pequeños de la Universidad de Orán, de la Universidad de Tandil que es de veterinaria. Le cuento al amigo veterinario de 40 años haciendo un mes que Tandil se sumó a este esfuerzo como se sumó gente de Córdoba, gente del Garrahan, Inmulab, distribuido cuantificación viral, herida proveciendo de medicamentos y mi hermano desde su departamento de Tecnología aportando desde la Universidad de Kirchner. Me avisan cuando esté dando. Yo sigo mientras tanto. Me quedan agradecimientos por hacer. quiero agradecer algo que es muy tecnológico, pero no se imaginan la importancia que han tenido. Yo he estado en comunicación con el 97, el 95% de la gente por WhatsApp, por videollamada, por teléfono. Con sorpresa debo de decirme del primer concepto que yo tenía a la recepción de esta forma de hacer asistencia médica o contención. Cuando el Colegio de Médicos consultó a mi cántara, a la cántara de medicina legal respecto al valor de la consulta por videollamada, preocupación que habían elevado los sistemas de emergencia para bajar costos, nosotros creímos en una reunión de grupo de la cántara que no era conveniente, que no era necesario contacto con el paciente. Creo, y es otro de los cambios que ha habido en mi cabeza en el transcurso de esta pandemia, que hay circunstancias excepcionales que obligan a eso. Yo no hubiera podido llegar a 1.217 personas si no hubiera sido por la tecnología. Y en eso debo incluir y agradecer al Wi-Fi de Correa. Nunca me dejó a pie. Siempre me pude estar en contacto con la gente y las pocas horas que me he podido fue porque se cortó la luz, no porque se me cayera el Wi-Fi. Nuevamente, ahora en otro rol, Marcelo Turici, Humberto Cheretana y que no sé dónde se escondió, la luz imposible, la luz diferente. Gracias a los dos, gracias a Gabriel Correa y al Wi-Fi por la excelencia con la que contamos. Yo que he vivido los arios al menos de las lunas abiertas. Sé lo que es tener Wi-Fi y tener problemas que le damos un 0800 que lo vayan a solucionar y que no te den milagrosa. Que no vengan a nadie por un montón de días y tener que pedirle la ayuda al vecino para tener internet. En Correa siempre hay respuesta. Valoremos esa cuestión. Valoremos a las instituciones de Correa que están siempre cerca cuando lo necesitan. Me avisan de la llamada y no avanzo con el Power. ¿Están en eso? Bueno. Si no avanzo, eh, está la ley mucho para conversar y para contar. Estamos tratando de que se quiera. Bueno. Poneme entonces el Power y el que se le pone adelante. Bueno, cerramos los agradecimientos y quizá el agradecimiento más global, el agradecimiento más plural que es para la gente de Correa. Yo vine a vivir definitivamente a Correa cuando me, un par de años antes pero cuando se acercaba mi jubilación del Poder Judicial. Vine para disfrutar de ver en el patio del pueblo, del amigo, de la gente. La pandemia interrumpió ese eventual o ilusorio descanso. Se transformó en una batalla contra COVID y a partir del momento que empecé me di cuenta que Correa tenía gente mucho más valiosa que lo que yo pensaba y eso que yo pensaba que Correa tenía gente valiosa. Pero el efecto que han demostrado, la cercanía y el apoyo constante logró que yo llegara hasta acá y no fue fácil llegar hasta acá. Pero lo pudo la gente con ese apoyo inconmensurable. Lo pudieron las chicas con abastecer a la Argentina y a Correa hubo en los momentos difíciles. Había momentos en que se me llamaba por teléfono para decir que no tenemos más. Pero al día siguiente aparecían 20 fracas más, 4 fracas más y iban a los zapatos. Hoy Correa fabrica hidroeclina. Con el principio activo se fabrican cápsulas de 18 miligramos. Lo que hace que la dosis no pareja tan grande. Esa es una de las dificultades que hemos tenido. Es difícil que alguien entienda que debe tomarse 6 comprimidos un paciente de 70 y pico kilos por ejemplo. Pero ocurre que el comprimido viene para parasitosis de 6 miligramos. Nadie objetaría una toxicilina de 100 miligramos. Pero vos hablabas de 36 miligramos de berbequina y como son 6 comprimidos no te abre los ojos grande así. Pero es parte de las dificultades que hemos tenido y en la confianza de la gente que hizo que Correa tenga resultados asombrosos con el berbequina porque cumplió con las indicaciones aunque se asustara con el número de comprimidos. Vamos a seguir. Gracias, Correa entonces. Yo quizá la mayoría de mis vecinos y mis amigos no es de acá. Pero quizá que se potencia. ¿Por qué no funciona? Ahora sí. ¿Creéis que pasamos a vos? No, 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 no. Ahora sí. Ahí estamos con un... ¿Me escucha bien? Sí, ahí escucho. Hay un poquito de eco pero escucha bien. Vemos la imagen a mí eso me sorprende que el cerebro es el teléfono. Bueno, Daniel está frente a periodistas de la región que van a... a tu mensaje al mío lo van a multiplicar un montón. Está frente a la gente de Correa por televisión en directo. He dicho que sos de algún modo el cerebro o de hecho que yo hice en la calle en la tijera en el pueblo y quizás una pregunta a modo anecdótico pero ¿cómo puede variar la mirada de la ventina y estar desviando de una manera de gol que se nos cuenta que podría ser otra cosa? Bueno, Carlos en primer lugar muchas gracias por esta oportunidad para conversar con vos y a través de ustedes con toda la comunidad de Correa que está la gente que está escuchando. para mí en principio es una alegría que las investigaciones en el laboratorio rápidamente puedan tener un impacto importante en la salud de la gente y puedan ser utilizadas y realmente la pandemia nos ha empujado a pensar de otra manera a pensar fuera de la caja como se dice y nosotros veníamos trabajando con drogas como la ventina entre otras y para nosotros la oncología y la economía y la investigación en cáncer son drogas que le llamamos de reposicionamiento son drogas que se conocen que se usan para otras medicaciones para otras enfermedades para otras condiciones médicas en este caso la ventina se usaba desde hace tiempo como antiparasitario que solo en veterinarios sino en seres humanos se usa hace varias décadas y en el reposicionamiento lo que hace es capitalizar lo que se sabe de la droga en su mecanismo en su patología en su dosis en su forma de ventilación y tratar de ver si los mecanismos que yo conozco en la enfermedad que ahora me interesa en este caso una infección viral nueva y compleja pudieran de alguna manera pegarle al mecanismo de esta enfermedad y sale de su y al comparar los mecanismos antitumorales que estábamos estudiando para ivermectina que también son muy novedosos nos dimos cuenta que había puntos de contacto de hecho hay muchos mecanismos de ingreso de proteínas adentro de la célula que se parecen tanto a las proteínas que usa el virus para infectar la célula como las que usan por una célula carcelosa para por ejemplo inducir a la célula o multiplicarse crecer en excesos de esa comparación obviamente un enfoque interesante para dar cabida a estas pruebas de ivermectina igual tengo que aclarar que el proyecto que nosotros llevamos adelante que mostró que en ciertas condiciones que en ciertas dosis ivermectina puede bajar la carga viral no es un esfuerzo solo ni mío ni laboratorio ni universidad estos son proyectos en consorcio donde participan muchas instituciones académicas también empresas empresas privadas empresas farmacéuticas también organismos del Estado que tienen apoyo para llevarlo adelante y de hecho este proyecto con ivermectina fue liderado por ejemplo desde la Universidad Nacional de Santa donde un investigador el doctor Prolewiki que venía trabajando con ivermectina en conocidas vulnerables en una parasitosis él fue el que lideró esto porque tenía que tener mayor conocimiento en terreno el uso de la droga así que también la pandemia nos pone a a trabajar en conjunto a pensar sin ningún tipo de desplindante los investigadores para reunir esfuerzos y como en este caso sacaba adelante un resultado que pudo ser eventual aplicación a nivel de él espero haber sido claro con usted la pregunta que me hacía Sí, claro que lo fuiste ¿Algún mensaje en particular para dejar a Correa antes de agradecerte enormemente que estés presente en esta noche? No en el momento que vos hubieran querido estar sino cuando nosotros te golpeamos la puerta No sé pensás que por ahí tiene que ver con que la ciencia al menos las instituciones académicas donde nosotros nos movemos está financiada por el Estado por instituciones en el caso de la universidad pública además nos financia el Estado yo creo que es muy bueno recordar que como el Estado financia esas investigaciones en algún momento lo que la ciencia lo que la ciencia encuentra tiene que volver a la comunidad que es un capital que el Estado ha hecho mucho esfuerzo que todo el pueblo ha hecho mucho esfuerzo para financiar investigaciones así que creo que esto tiene que ser un reflejo de esa esa la importancia que el Estado no se desentiende en la ciencia y la ciencia vuelva a la gente con paciencia de su investigadora intentamos obtener como resultado y el otro comentario es que aunque las grandes investigaciones pueden llevar a grandes hallazgos y novedades siguen siendo muy importantes para una epidemia tan compleja como COVID las medidas básicas que tienen que ver con lavarse las manos oportunamente aislarse usar el tapabocas todo esto mientras vamos conteniendo los contagios y conteniendo la enfermedad a que llegue la vacuna que queremos sea más temprano que estar el próximo año gracias Dani un abrazo virtual a todos gracias un abrazo un abrazo que hacer solo este es el gusto que le di yo que se me va a marcar seguimos con la presentación bien ¿cuál es el mejor escenario para utilizar a la Argentina? y este es un punto que no me pude utilizarla solamente en el peor escenario hubo un escenario de Argentina que en todos los escenarios también los escenarios más desfavorables y en algún escenario desfavorable se me complicó se me peleó la lucha y en el peor escenario también mostró resultados pero lo que será es más favorable para la de la de la la prevención así le denominamos prevención prevención de vulneraciones prevención de apariciones de síntomas fundamentalmente prevención de uso de cama a eso se apunta con el uso de medicina no hay otra cosa desde el punto de vista médico farmacológico para utilizar el domicilio lo demás es volver a lo que decía Daniel recién lavado de mano barbito y aislamiento y si no para hacer la moria la cama por lo que eso significa desde el punto de vista de la cuna del paciente es que se tiene que sacar solo y me lo que tiene la a llenar vacío es un medicamento que nos van a asentiar a los médicos de que congidado con nuestra función porque si no es como que estamos en el medio de la nada no tengo nada para hacer hay mucho a la vez y lo vamos a ir a pasar en el importante es el recordamos que es el importante es el para que tenga expedientes por supuesto y si no más de 15 minutos sin partido a menos de los hombres con esto pueden entrar en el y por lo tanto si se generaron mañana a la mañana que la noche anterior dos días tres días habían invitado el contacto para dar a alguien de sus opciones ese es el dominio de los alentos cuando han dividido y luego colocar en la bonanza en la Argentina es el lugar del primer cívico cuando han dividido si esta mañana llegó un lápiz cuando yo recabe la puerta de adelante en este momento lo más probable que sea no perdamos el tiempo entonces ahí es el primer problema encontrarme con que si el paciente se encierra esperando un eventual sopado y luego de tener el resultado yo perdí los mejores días y lo voy a gastar si yo empiezo el día no tengo el mismo no si yo empiezo el día de tener síntomas estoy seguro que voy a tener un mejor efecto porque no me voy a gastar el no estamos frente una droga milagrosa estamos frente una droga útil que además no tenemos que tener esa es aparte del tratamiento de los dos o tres primeros días del síntoma luego cae en la acción resulta un parcialmente sí y la relatividad igual pero no es lo mismo y por último un tratamiento que no denominamos preventivo sino profilaxia lo recomienda un mediciosísimo canariólogo por preventivo el doctor nos recomienda el personal en salud en una determinada dosis en forma semanal siempre con algo del tómago o nunca en ayunas para prevenir en forma familiar a la enfermedad en un determinado tiempo se recomienda no más de dos o tres meses se le cerraba la jornada y se le cerraba la jornada que hay gente que lo está haciendo de forma individual en la dosis adecuada con algo en el estómago y con el criterio bioético del principio de autonomía ya no volveré de manera que no tengo nada para recibir ese seminario no lo recomendaría a largo plazo seis meses ocho meses porque no sabemos si la preventiva no puede llegar a ser intoxicada pero en dos o tres meses no habría manifestación adversa respecto a la reacción de este digamos podemos pasar la ¿tiene lo hacemos o? perdón bueno el tabón está gráfico ya lo apito pero quiero recordar que me voy a basar aquí para poder ejercer el riesgo cuando me refiere a la totalidad de pacientes de la pandemia estos son los aproximadamente 2400 que cortamos en la encuesta lo que se observa claramente es que en la línea violeta la línea violeta es el comienzo de ivermentina las líneas rojas son pacientes intubados luego fallecidos hubo previo ivermentina cinco intubados y cinco fallecidos luego de comenzar con ivermentina y hasta que terminó la etapa de encuesta no hubo más intubados no hubo más agresivos no ha sido casual vamos a demostrar luego que el primer es un coeficiente que se denomina PRE PRE es probable es probable i lógicamente que tuvimos complicaciones y tuvimos internados pero en esta etapa todos los que fueron internados generalmente por mala saturación de oxígeno volvieron ¿algunato iguales? ¿cómo realizamos mi trabajo con su funcionario? bueno ivermentina no es un placer quizá lo ideal hubiera sido como más a la metodología científica de investigación es que yo debiera haber tomado de los 711 pacientes de Correa 350 y tantos con ivermentina 350 y tantos sin ivermentina pero como es que cuando empezamos allá por el 25 en 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 el 25 ya sabíamos que ivermentina bajaba la carga de la vida ya conocíamos el efecto útil de ivermentina ¿podía yo hacerle alimentar una partida de la milón sin efecto alguno? ¿era eso ético? ¿era moral? ¿conociendo que bajaba la carga de la vida? no, no pude hacer de ninguna manera de manera que el trabajo observacional lo hicimos retrospectivo tomamos como placebo los 60 días previos en los que no se hicieron desde el primer caso de Correa hasta el 25 o 26 de septiembre coincidiendo con aquel fallecimiento del 25 en el 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 25 ojalá me hayan empezado antes yo necesitaba cierta documentación que avalara lo que necesitaba hacer por eso les estoy contando que cuando yo necesito sabía de manera que no podía hacer traseo sabiendo lo que necesitaba lo que necesitaba lo que necesitaba lo que necesitaba es comparar los 60 días previos con los 60 días después esto excede el trabajo de la encuesta porque la encuesta se refiere a la encuesta de los miembros porque necesitábamos el tiempo necesario para hacer las preguntas para llevar más gráficos pero nosotros seguimos trabajando con libertad y nos decidimos aportar finalmente hace un poco de día en el 25 de la encuesta en el 26 de noviembre de manera de poder tener jurídicamente los 60 análias previos a libertinas y los 60 análias posteriores a libertinas que culminaron hace un poco aún cuando continúe el tratamiento de la encuesta bien esto no lo digo yo inmoralidad del estudio con placebo lo acabo de preguntar y fue mi conclusión pero antes que yo como Paul Maren lo vamos a tener en un audio dentro de un momento este es Paul Maren Paul Maren acaba de decir hace unos días atrás existe el dato suficiente a través de estudios de observación como el nuestro como el de Correa y también estudios de in vitro así como estudios de seguridad y estudios randomizados también estudios que si siguen la metodología de la medicina y se pregunta ¿qué más necesita? se lo debe preguntar a Martorana el doctor Maren ¿por qué motivo de Santa Fe y Berbettina es inmuneada? cuando en Salda Humán Uy Corriente y Berbettina es apoyada sugerida e incluso subvencionada hay preguntas para las cuales no tengo respuesta porque si tuviera respuesta quizás yo estaría pensando en Maren y no es que no piense mal no quiero hacerlo coja alta el doctor Maren señala que podría ser poco ético realizar estudios aleatorios con placebo dado el número de muerte en esta pandemia es lo que es potencial no es moral dar placebo cuando sabemos que es el referido público lo tenemos a Paul Maren y Sergio no solo Paul Maren no lo digo yo lo dicen varios médicos el consenso ha ido desviando poco a poco y hace mucho que esta semana me está no solo Paul Maren también luego de habla el doctor Cavallo a quien nombró le danos en su traducción y en la última hoja de los papelitos que están en la en la silla en la última hoja está la traducción del inglés del doctor Maren aun cuando lo traduzcan el audio puede ser confuso por eso hemos hecho la traducción escrita para que ustedes puedan entender mejor lo que dice Maren adelante que no decide la ilermectina no lo digo yo lo dicen varios médicos el consenso ha ido creciendo poco a poco tanto así que hacemos un poco esta semana en Estados Unidos un destacado científico un destacado médico en medio de un webinar un médico se justamente dijo lo siguen así que por favor pongan atención antes he La ivermectina, un antiparasitario que en nuestro país también está siendo probado. Pero ¿quién está más adelantado que nosotros? Argentina. Varias provincias ya tienen un protocolo de ivermectina más mascarilla. ¿Qué es lo que dice? ¿Para los médicos allá? Pónganse. La respuesta a la profilaxis, es decir, la prevención, ha sido muy buena en todas las provincias que la llevan adelante, reduciendo dramáticamente el número de casos. Y en lo referente al tratamiento, provincias que estaban en rojo, incendiadas, hace un mes, como el chico jubil, salta, tomar, etcétera, han logrado reducir prácticamente el número de casos, han logrado tener por primera vez camas libres. Bueno, me he dado el enorme gusto hasta acá, de tener con el audio y la imagen, a tres científicos notables, o médicos preciosísimos. Paul Maric, de Michigan, trabajando en Estados Unidos, mi hermano Daniel, y el doctor Cavallo, que fue a la directora del hospital de Seiza, en orden del hospital de La Guardia de Montaña, los tres, de modo coincidente, bajan la carga general desde la investigación, y desde el reverero, salva la vida. No lo digo yo, que también lo digo, pero no tomen en cuenta la humilde opinión de un médico de problemas. Lo dicen los preciosos científicos del mundo, Estados Unidos, Buenos Aires, Argentina, lo dice el médico chileno, que la baja cruzando los años. En fin, como diría el propio Mario, ¿qué más hace falta para que lo recuche? Sigamos. Bueno, este era el líder. Bueno, se hacía falta que más, hubo SIGMA. Hubo SIGMA, el dueño de la Guardia de Biblia, es un médico y empresario. Como médico de la Guardia de Biblia, y líder del grupo de trabajo que se fue adelante, sin significación, en la que trabajaba la provincia de Sala, en la Universidad de Biblia, en los hospitales de Gagra, y en el propio Laboratorio de Biblia, hubo SIGMA, y esto lo digo, no lo veo a Fernando, porque estaba sentado acá, porque no pasó él. Lo dijo ayer, y lo sacó en el diario de hoy, la opinión de Hugo SIGMA. El otro proyecto, el diario de Biblia, de la Guardia de Biblia, y Brinket, es un producto que se hizo una sanidad animal, tenemos muchas experiencias identificadas en área de la dosis, realizadas con estudios, y vimos que en la carga de edad trabajaban superficialmente. Tenemos una satisfacción muy grande, la investigación que se tuvo un pequeño, en la preación de la CIN, y en la más importante revista británica, y en la más importante revista bitánica del mundo. Hace tres semanas, en esta adelante, se publica el trabajo que le he contado Orán y Kirchner, y desde entonces se encuentra el reventón y en los artículos representados por la realidad científica. Esto quiere decir que es uno de los diez artículos más contemplados en el mundo científico sobre la realidad. Y esto ocurre en Europa. Casualmente, cuando en Argentina, precisamente en Santa Fe, nos resistimos a promover, no a promover que se ha aprobado, a promover que se ha aprobado, a promover que se ha aprobado. Los europeos se darán cuenta de la relación útil de que tiene el reventilina. Los americanos se estarán dando cuenta. Los ingenieros lo dicen. Se ve en que provincias argentinas la utilizan. Los argentinos para promover. Bien. Cuando hicimos el estudio de los seis de las vías posteriores a la crisis de la Argentina, sabíamos que corríamos con el despedalaje y nos arriesgamos igual. ¿Por qué? ¿Por qué corríamos con el despedalaje? Porque había un despedalaje y nos arriesgamos igualmente. Por aquellos tiempos que en Argentina no se hablaban. Se empezó a hablar gracias a los medios. Porque decía, gracias a los despedalaje. Además, las medidas preventivas, en los segundos de los 60 años, habían distribuido los tablas de él. Había permisos casi para todo. Por otra parte, las medidas preventivas de cada uno de nosotros, que en los primeros 60 años, nos lavábamos las manos, nos sacábamos los zapatos, nos pulverizábamos con el cuerpo a otro hasta el duro de la crisis. Extraño esa parte. No me desagradaba cuando vine de colegio a la casa. Ahora tengo que esperar a esta parte de cervecita para estar en la noche. Pero las medidas preventivas se regalaban. Seamos por aquí. No llegamos a la casa y hacemos lo mismo que hacíamos en ese de las vías. Somos más tranquilizados. No pulverizamos más a la luz de la luna. O en todos casos, solo lo hacemos todos como lo hacíamos antes. Y por último, el número de casos en los segundos 60 días se había potenciado. Había 67 casos reconocidos en el 19 de septiembre. Que es por ver. Cuando nosotros teníamos el 25 de noviembre, 311 positivos. O sea, casi 5 veces más. Esto podría llegar a ser ganoso, porque las cifras oficiales de aquel momento, el 25 de noviembre, solo los considerados sopados. En general, el informe oficial sumaba a los sopados. Como, y a todos los individuos, porque el estudio biológico, cuando se decidió implementar este criterio para la provincia, un individuo a lo ordenado, se implica. Normalmente los ojos positivos son la mitad del total. O sea, que pudiéramos reconocer ya de los 139 datos casos. Pero contra a todos los individuos. Bien. Con esas desventajas, y algunas objeciones, la ganábamos también de la fecha. Las objeciones no existen. Entonces, ¿cómo van a hallar la objeción? ¿Qué es lo que dicen en este módulo de la provincia? Que no está incluido en el prospecto, que tiene innumerables efectos a ver, eso es lo que vamos a ver. Que no está recomendado por la independencia de la República, eso lo da en Santa Fe, no lo recomiendo específicamente. Es más, lo elimina, pero no lo que tenemos nosotros, porque esa es la provincia argentina, así, quiere lograr otro país. Incluyéndolo ahora. La sugerencia en contra del uso, de los colegas, o, para que no los ganadores, que hayan recomendado no usar a la objeción, lo encontré en una sola, desde las celebraciones, un fundamento geológico o científico. Era la no y la no. En todo caso, he escuchado a Correa, que dice que la ventina baja en la carga general, pero no la usa. Y no lo explican por qué. Y motivos económicos, lo dejo para las conclusiones que están dando ustedes, por el debate que podamos hacer al final. Si en Correa aplicaran 600 tratamientos, y ni implican a un costo por el gobierno aproximado, de algo más de 600 mil pesos, pues no es el equivalente a mí, y a las ciudades del síndrome. Háganlo bien. Alguna vez completaron la ventina citando a Gutman y Silva. Gutman y Silva, es el number one en materia de farmacología. No hay un libro más completo en materia de farmacología que la pregunta. Esta es la decimosegunda edición. ¿Qué dice Gutman y Silva? Gutman y Silva es el nombre del libro que ya hay autores más jóvenes trabajando en el síndrome. de los centros centrales mamíferos. Podría explicar los pocos efectos adversos del sistema energético. Saben que son una universidad. Yo vi que un caso, o real en la universidad, o médico normal, ocurrió, es excepcional, pero ocurrió un caso, resuelto a las 24 horas. La guiongulidad relativa del derecho farmacología de España, es de lo que habla Gutman y Silva. Ahora, si queremos profundizar respecto a los efectos adversos, bien. Poco frecuente de galería. Poco frecuente, nosotros tenemos un 4 por ciento. ¿Eh? 9. 9 por ciento. Uno de galería, podríamos decir. Sí, que tiene un efecto, pero el 4 sería menos. A ver. A ver, no, solo de galería. Poco frecuente de galería. ¿Poco frecuente de galería? ¿Poco frecuente de galería? ¿Poco frecuente de galería? ¿Poco frecuente de galería? No. No, solo de galería. El 4. El 4 por ciento. Es decir, el 4 por ciento presentó de galería, que fue el más frecuente. Excepcionales. Y esto es lo que mencionaba, como decimos, nosotros lo veíamos. Si bien poco frecuente, el 4 por ciento, es lo que más rígamos de galería. Y después, excepcionales, practicar la hipotensión, un trastorno mayor, un cepalero, y desaparecer a las 24 horas. Esto se da en uno de cada mil pacientes. Bien. Contraindicaciones. Bien. De ninguna manera, no se me cae en el embarazada. Incluso, en el primer lugar, es que, es que, en segundo lugar, es el que se hace, es que, algunos van a ir feliz del reservador del riesgo de desecenios. Yo no lo he hecho, es un embarazo. Me parece que un tiempo innecesario, porque el embarazada, hay un sistema inmunológico y obligado, y en general, el embarazada, transcurre un movimiento libre. No es aconsejable a la primera semana de la cárcel, pero mi indicación es que lo he decidido un poco más, incluso hasta los seis meses. De todas formas, más a la ley pasa menos de 2% de los mexicanos. En una dosis sindical, en un ciclo de más de seis meses, no nos provoca el actual agroco, en todo caso, los detenidos de los mexicanos. Por último, en menores de cinco años, tratamos de que se despegue a traigo bien. Porque el riesgo-beneficio debe ser considerado. En general, a los hijos de menos 50, también a la cárcel es como un hombre. Pero si se complica la luz de un hijo, bueno, quizás hay que evaluar el riesgo-beneficio, y como otras, podría afectarse con esa la vida. Y no crees. Bien. De modo que no causó el efecto tóxico en los sistemas de la red central, sino hace el enorme desaparecer 24 horas. Y no debe pedir a la necesidad, porque necesitaríamos 150 miligramos para ello. De fe de los factores individuales. Y por último, puede aparecer el efecto secundario con una hermosa molencia o temblor, y les repito, menos de 24 horas de duración. Aquí está otra de las objeciones. La cuestión del prospecto. El prospecto. ¿Qué dice el prospecto? El prospecto dice que indicaba que una hermosa es prójimo y no así, y no como se reforce. Bueno, fuera de los prospectos, se usa la hermosa que se deseen a la grana. En algo muy común, usar la escriticlosis. ¿Dios como sabe? Creo que vamos a ver el mucho menos sabe que no como el chico de la hermosa y la hermosa. Bien, y además, los dermatólogos, hace mucho tiempo que no usan la hermosa, fuera de los prospectos, y a la hermosa. Los neurólogos no usan la hermosa de la hermosa, fuera de la hermosa, nadie dice nada. Y en alguna forma, la enfermedad de la hermosa es cuando hay una patología o catacológica. Pero sin que nadie diga nada. Ahora la usamos, nosotros recomeguimos y se hace un gorro de protesta. Ofendido porque tienen una hermosa ocupada. Bien, estos son los números generales. No ya los de la encuesta, sino los de total que hicimos hasta el 25 de noviembre. Se cargaron en cada una de las últimas semanas, por supuesto. En Correa tratamos a 703 personas. El 58% en total. En la región, 359. Doctora, la cañera, 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 toda la región. 359 personas. Ahora sí, estoy derivando a los médicos de cada la cañera. Y otros, el 12%, en los 155 pacientes, me han llamado de calafate, de suaya, de tumán, de corriente. Es decir, me han llamado de calafate, de suaya, 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 de suaya. Y de suaya, de suaya, con un ajuste. Y de suaya, de suaya, de suaya, de suaya. O sea, el que no toma nada. Esta es la carga que da el ágil que no toma nada. De una, es un poquito complicado. De un joven que es un organismo joven, pero el organismo se detiene, sale a su historia. Es violeta, la del verano, y verifica cuando no llega a 160 nanogramos y litros. O sea, cuando se absorbe un poco. Por ejemplo, cuando se toman asumas. Por ejemplo, cuando es un hiperveje. Como personas de más de 100, 10, 10, 130 kilos, hemos tratado de gente de 175 miliómetros en Colombia. En esa agenda es imposible llegar al valor común. Hay que usar drogas adicionales. Altarogatina, por ejemplo, que es lo que es la naturaleza de Chile. Con la alcoholatina lograr incrementar parte, la absorción, y lograr buscar a cada uno. Pero con lo que yo creo que eso es complejo. Y por último, bajo, debería decir en primerísimo lugar, pero está bajo, es la dosis dipermetina mayor a 160 con alto grasa el estómago. Fíjense aquí cómo baja la carga viral, y comparación con otros. Esta es la utilidad dipermetina. Ningún diario, nada más de esa, baja la carga viral y el organismo se determina mejor. A los medios que les dicen que no lo pueden ocurrir, pero la comparación es sencilla. Si te ataca una colmena de abejas, la pasas mal, correte de mi vida. Pero si yo te saco de encima a 1.500 ovejas y te quedan 4 o 10, quizás a los manotazos te podás afectar. Bueno, de algún modo es el efecto dipermetina bajando la carga viral, vulgarizando el concepto pero haciéndolo accesible. Bien. La mayoría de los farmacias. Datos aportados por estas verdaderas colaboradoras de hierro que han sido las más acertas de la historia. Nadie se quedó sin ibermetina en la realidad que hubiera el señor le conseguido. En Alvaro hay una lista de espera, en la provincia de Santa Fe, lista de espera para la Iberiana que hubo 4 días de demora. Los 3 o 4 días de demora son oficiales, se juega en la Iberiana que hubo 4 días. Bueno, con recetas, perdón, 1.310 tratamientos, que son dos dosis, que es lo que se le dio en Correa. Con recetas, 700 tratamientos. Pero esto, recetas de otras enfermedades, porque no los conseguían en el otro lado. Uso humanitario, cuando el paciente estaba desesperado y sabía que iba a ser bien, se lo daban mal y hicieron bien. La autocomunicación, el estoqueo, yo me sorprendo en estos tiempos, en esta última parte de los 60 días, cuando ya muchos pacientes me dicen, cuando yo tengo una receta, no, no, yo no trinco. Mucha gente ya la tiene, en la mesa de la luz. Muchos médicos que la critican, la tienen en la mesa de la luz. Bien, y además la reiteración, recetas. El sistema de dar la foto, porque la gente ahora se te agarra como el drama, ¿no? Bien. Caso de Correa. Contacto estrecho, 392, o BIN positivo, con movimiento insopado, o PIN, o Epidemiológico, 311, 44, 56, total 703. Bien, aquí tenemos contacto estrecho, 56% o BIN 44. Presentó el síntoma, el 70%, sí. El 30% no. Curioso. Por meciera la mano con un acto estrecho, que no está en el séptimo, tampoco acá me aparece que la mayoría de los síntomas fue, bueno, es porque me metieran cuando se le da los actos estrechos, en muchas oportunidades, cuando el síntoma está apareciendo, es suicidio, y termina con el seguimiento del par, que se compara, siendo muy deprimida, en un porcentaje realísimo, resolvió su problema en 72 horas. Vean que digo, prevención del contacto de derechos, es algo complejo, el que por ahí ya va a ir un poco aguantado, mi parpullo, puede prestar atención a la reclusión del final. Pero lo que quiero mostrar en el texto es que el 56%, 392 pacientes eran de un gran proceso de derechos, en 44 pacientes, en 311 la COVID, pero en 69 los síntomas. Esto quiere decir que la diferencia entre 69 y 56 es la diferencia que habría sido detectados sin síntomas, no es igual, porque lo agarró el nivel de medicina, pero agarró el nivel de medicina, pero agarró el nivel de medicina. Veamos, son 174 pacientes que empezaron el tratamiento sin síntomas, pero hicieron el nivel de medicina y hicieron iguales. 174 sobre el de 192 es el 44,38, previo la adicción a esa cifra, 44,38, porque la naturaleza le adige que el contacto estrenso sin síntomas, sin síntomas, sin síntomas, sin síntomas, sin síntomas. Entonces, para concluir porque se relacionan con la adicción, 174 pero el de 192 presentaron síntomas, que es el 44. Veamos, si se compara con el de la adicción elegido, el tratamiento sobre el contacto de periódico, 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 el 58%, o sea, 59 de 101, la diferencia del 58 y el 44 es a favor de uno. Correa tuvo menor incidencia de síntomas en tratamiento con la adicción del Hicieron síntomas en el 58%, hicieron síntomas en Correa del 44%. Esa P, que habla de la desfavorabilidad, es el que lo conviene para la casualidad. Es un sistema más complejo de análisis estadístico que nos lo hicieron, esencialmente en el análisis estadístico, en este caso, universitario. Nos dijeron que la P era del mío 0,05. O sea, el 95% de la salud libre, iba a repetir a la actuación conjuntiva. Conjunto, Ibermectina logra disminuir la posibilidad de enfermarse, si se quiere antes del buen síntoma. Esto es impunible a partir de la P, 95% de la salud libre. Cuando ha llegado a la fe, estoy seguro que es el 95% de la salud libre. Recuerden lo que habíamos visto y explicado por abajo. Todo lo azul, son las personas que vieron en 72 horas de detenimiento a más, cuando se iba a repetir. Una semana después, en la parte violenta, tenemos un 10%. Y solo un 3%, más de una semana. Quizá lo resolvieron, como le resuelven la mayor cantidad de los pacientes de la COVID, en la secundaria. Que es 10, 12, en las 14 días, en cara de su número de evolución. O quizá permanece en la escuela. Fatiga, dolor de cabeza, algún dolor de miedo. No se vean las que están poniendo. Los azules han resuelto COVID en 72 horas. Lo dijo la gente en mi cuenta. Aclaramos que le cuesta todos los contactos. Tienen su teléfono, la posibilidad de contactarlos, todos los datos. De manera que si viniera un equipo del Ministerio de Salud a corroborar lo que decimos en Correa, estamos dispuestos a denunciar nuestros papeles. Y la gente seguramente no ha de dudarse, pero es la verdad. Así que, cuenta la Ministra Pantoraja en el liderazgo de esta reunión. Con todo el respaldo de nuestras tablas, de nuestros datos, de nuestros números. Para ver si alguna vez puede oírlo. Bien. Cantidad de internados. Aquí hemos tomado el criterio de gravedad del Ministerio de Sanidad Española. Para que alguien que sea internado, necesite estar grave. Con un baño de agua y su eficiencia respiratoria. No es solo la baja saturación. Porque la saturación podría resolverse en domicilio, con demostración y con oxígeno. O con el ciclo de la mata de 5 minutos para baño cada vez. O con 16 minutos por hora. Pero como el domicilio no hemos podido hacer oxígeno en Correa. Salvo la fin de excepción. Tuvimos que incluir como criterio de gravedad, también, a que tuvo que hacer el ciclo de la naturaleza. De manera que, la tasa de pacientes grave en España, que mereció intervención en el 13,8%. De esta manera, que si en Correa tuvimos 311 casos. Y aplicarán con el criterio de gravedad mayor. En Correa le dimos a varios internados de los 16. A las de 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 las. En el número 60 de la día, de los 5 internados, nos volvió en el mundo. Y a Correa no le sobra a nadie, como para que los efectivos. Al menos hagan lo posible. Y lo posible es esto. Queda clara la diferencia, ¿no? Debemos haber internado 43 pacientes. Se internaron 6. Y de esos 6, 5 volvieron. Uno de ellos les dio 17 días. Tres o cuatro de ellos les dijeron 2. Ustedes venían 4. Fueron los que solo cogeron a la mujer vecina. Bien. Esto ya lo habíamos visto. Letalidad. Lo otro es la enfermedad. Grave. Vamos a la letalidad. O eficiente de letalidad. La tasa de letalidad me tira un minuto. Era 2,1. Era 2,2. Pero no lo vamos a hacer por el caso. Una décima. Según estadísticas nacionales, de 2,2. En tal caso, sobre 311 casos debimos haber tenido los 6. . Me permite que el 17. Correa no haber tenido los 7 pacientes. Con Ibermectina. Y aún siendo indudible el estado. Cosa que no voy a aceptar. Hemos tratado con Ibermectina por más que se empezó a tratar tarde. Por más que tenía una galería, ¿verdad? Y que no lo voy a tratar. Cosa muy curiosa que fue. Porque en general viene el Comeric. Se ha ido a tratar porque se utiliza la criatura. Y muere oxigenado por el respirador. ¿Qué pasó con Ibermectina? Es indudible. Pero lo voy a aceptar. Lo voy a incluir en mi galería. A regalar de él, pero lo voy a hacer. De manera que aceptamos que incorregamos de otra persona. ¿Cómo morir? ¿Cómo morir? ¿Cómo morir? En tal caso. Sobre 311 casos. Un paciente. ¿Cuándo debieron haber sido 7? De acuerdo a la Biblia. Son hombres. Ni gámenes. Se salvaron y se le dijeron a Correa. Yo podría decir que sí. Y lo estudiamos. Volviendo a la brutalidad entre los dos peligros. Ahí sumamos. A los sucesivos que había sido en la época. Que denunciábamos a la Comuna de la Ablea. Que sumábamos. Que de doble. Porque los excesos se sumaban en un caso jurídico en ese momento. Y la gente te lo contigo. Se lo vio yo y siempre nos lo más a menos lo que. Por ejemplo, quisimos abusar a la verdad de la lista. Y tocamos los números como habían sido ahora. Eso es. No se seden 7, si no 7, no lo vi que los dos. Bien. Se vivieron 5 en el año del año. Sí, Argentina. Esto es el 10,9%. 4%. Estamos cerca del orden de las nacionales. Es mucho, pero son las cifras reales de lo que ocurrió hasta el 28 de septiembre. O sea, con Ibermetina, habíamos dicho 1 desde el siglo XI, 0,31%. La ley de la nacional es 2.2. Estos son números. No estamos disfrazando la realidad. Lo pueden consultar. De manera que del 3,9% del que veníamos, bajamos al 0,31%. Y del 2,2% nacional, corría hasta ahora el 0,31%. Tenemos una pérdida para anular la casualidad. Podrían decir que no será casualidad. No lo ven. Quizá no tenga que ver por CEDE. Pero fuera de C, Ibermetina. Por debajo de CEDE. Bien. Volví a hacerlo con estadísticas más justificadas. Y entonces usamos P para anular el factor casualidad. Y esta vez no nos da la medicina. Porque la P se ubica por debajo de 0,01. Océano de la medicina MF. De certidumbre. No fue casualidad. Por debajo de CEDE. Vean esta curva. Es una de las mejores, los mejores resultados de la humanidad de la zona hipermetina. Es la curva de alto para la flora. Y se nace y resulta que cambió la... Esta es la alto para la flora. La de amarillo. Que es donde se usó el ventrilo. Vean donde está en el resto. Hablan de casos. Y hablan de víctimas. Muerte. Allá arriba están los otros estados. Acá abajo está el estado de la flora. ¿Saben cuánto redujo la curva de ilegalidad en alto para la hidrometina? El 85%. Bueno, les cuérelo. Correa la redujo un 91,75. Estamos en una cifra bastante superior a la mejor que van a la comentar. Ahora, un pueblito del sur de Santa Pérez es de 1500 habitantes. ¿Podemos adjudicar a otra cosa que nos intervendía? La Pérez es el no. Pero vos hablaste de macú, de la roja, de la canta de roja. Bien. Y estoy tomando el lamentable desvanecimiento de una persona con COVID, pero quizás no por lo que vi. Bien. Correa el 91,75. Mejoraba sensiblemente la mejor estadística del estudio, que estaba en 7 veces mejor que otras. Conclusión. Y yo estoy ordenando por la tranquilidad de todos ustedes. Contra circunstancias de mayor atrocidad, sin libertinas. No digamos los 77, que son los isopados. Digamos los 2, que son los 5 positivos. Tuvimos 5 parámetros. Todos los internados fueron intubados. Todos fallecieron. Lamentablemente. Mucha gente de la vida. Con Ibermentina, sobre 311 con COVID positivos, debieron internarse en 43, 6,926. ¿Debieron fallecer 7? Fasecieron 1. Me parece que son cifras categóricas, como para empezar a empezar, señora ministra, señor presidente comunal, Ibermentina debe ser apoyada. Y es ahí donde debemos reconocer la buena voluntad que le cumplió la Goberceja en los últimos días, comprometiéndose a trabajar a favor de la implementación de Ibermentina. Sé que no depende solamente de los seres comunales, pero sé también de que con buena voluntad o el peño se puede. Yo soy de una humildísima fuerza de que con el peño, el cuerpo y ninguna voluntad se le puede. ¿Por qué debe impulsarse entonces Ibermentina? Le vuelvo a hablar a Marta Horá. ¿Por qué debe hacerlo? Lo tienen ustedes en las fotocopias que gentilmente les repartió y eso es el sexto propinio. Repito, Ibermentina no cura, baja la carga viral. ¿Pero vieron cuánto significa que baja la carga viral? ¿Vieron con los números cómo se refleja? El resto va a ser organismo si está en condiciones. Acá donde Ibermentina no es calabroza. Hemos venido pacientes de más de 80 años, varios más de 80 años, hipertensos, diabetes, obesos. Y no le resta importancia. Lo lamento, porque tengo otro paciente amigo grave, estable, pero grave. Y no le doy la vida. Ibermentina no reemplaza la vacuna. Que se queden tranquilos los discursos internacionales que están haciendo posibles buenos negocios con la vacuna. Y ojalá que venga pronto. Ibermentina puede experimentar, pero no la reemplaza. Ibermentina es prácticamente nuevo. Hemos visto 4% de la idea y un caso de una crisis monetaria por 24 horas. Lo hemos salvado 6 días. Hemos habitado 35 o 36 instalaciones. No es esto. Lo que es poco en todo caso son las relaciones adversas que tanto asentos se ponen en los problemas. Ibermentina es económico, aunque debiera ser gratuito. El laboratorio provincial que está en condiciones de hacerlo. Oiga, lo estamos haciendo en el poder. No lo hagas en el laboratorio provincial. No hay otro producto en el mundo que actúe con estos niveles de eficacia, comodidad y accesibilidad. Puedo hablar de mi producto, lo he ojado antes. Y si me lo acanime, voy a ojiar al médico, no lo que me gusta, que me gusta. Otro principio específico del empleo que ha habido el ánimo de todos. No nombre un profeno en esto porque existe el primero el organizador. No son dos, tres, cinco, siete compañeros que se tiene que pagar. Hay que tener el organizador y la sanidadización que corresponde a cada organización. Pero además estaba bien orientado hacia la ejecutación de la historia. ¿Cómo es preventivo? Yo no lo veo porque yo no lo tengo a ganar. En saludar a mi gente en la ciudad. Bien. De modo que eficacia, comodidad y accesibilidad. ¿Por qué? Porque lo que se presenta por todos los bebés es trabajar con el empleo para la sistema de la Argentina. Porque los seres de lo concitivo y le necesitamos pelear precisamente contra aquello que lo que más se quejan nuestras colegas están en salud. Buscamos, sobreros, enfermeros, médicos. Todos aman la desaceración. Y lo comprendo. Bueno, hay una manera de evitar el sistema desacupable. Tratando el domicilio, evitando las complicaciones. Y a algún momento lo vamos a internar. Probablemente. Probablemente. Porque la biología tiene variables contra las que no poden. Y los humanos tienen un límite y los farmacológicos también. Ojalá yo me dejara en ese instante comprar a pacientes que tengo que ir. Sería muy bueno para mi salud. Pero no puedo. Lo que sí puedo es comenzar a compartir mi trabajo con un colega que va a comenzar a ayudar. Desde la misma manera que lo hago yo. Y esperando, mientras tanto, con mi misma ilusión que esperamos la vacuna, espero que alguno de los colegas de Correa tome la decisión de dedicar contra la medicina y lograr, estoy seguro que lo haría, resultados parecidos a los números que estamos mostrando. Intamos a las autoridades políticas y sanitarias. Lo mismo a ustedes, a Abuel, Hugo, a impulsar de la forma con el mayor énfasis que pueda, con la mayor prepotencia ofensiva que pueda, a convencer a los niveles ministeriales de la utilidad para que se promueva como corresponde. Impulsar Ibermectina en todos los niveles. Protocolizarlo oficialmente. Entregar gratuitamente Ibermectina. Y que me perdone la palabra céntrica, pero estamos en una emergencia, estamos en una guerra. Por lo tanto, no hay gente que cuando tiene compró una maquina de dos, pero si son siete grupos familiares, sí, son otros grupos. ¿Se puede expulsar en laboratorio? Sí, se puede. Y por último, concientizar sobre el correcto uso de Ibermectina, sus alcances y sus limitaciones. Y es el mismo, que sepa la pena, que tenemos niveles de estancia altísimos, pero que lamentablemente también tenemos congustas. Como las tiene cualquier enfermedad grave. Y le aseguro que COVID es una enfermedad grave. Es cuidado. realmente de cuidado. Por lo tanto, es importante que conozcamos las limitaciones que no son del médico, son las limitadas a la gravedad que tiene el virus. para cerrar. Los cuidados no se pueden descalzar. El aislamiento hasta cierto punto lo que se pueda, razonable, porque hay que trabajar, hay que vivir. Y el hombre, no olviden, quizá debiera decir que en su concepto hombre, hombre, mujer, todos nosotros, no sabemos qué me son. Somos un conjunto bio, psicosocial. Crece, creas que no son independientes. Lo biológico está todo bien, parece que lo prometido. Y también hay otra que es la universitaria, pero no termina ahí. Están los psicológicos, están los sociales. La cuarentena también es para el amor de Estado. Hay abuelos que no venían dormidos hace mucho porque los niños están detentados en el hombre. Y eso obliga a un aislamiento que realmente asusta a la vida y a la vida y a la vida. Y esto lleva a la necesidad de la cuelga. Y esta es la otra herramienta, además de el hormigón. Porque con el hormigón en la zona tampoco alcanza. Alcanza con estar cerca de pacientes y así sea porque todo está pero con una respuesta a cada pregunta preguntándole todos los días si es posible como anda y diciéndole siempre que algo hay que hacer porque no está ante cualquier síntoma algo es diferente. Y darle a cualquier pregunta por siempre que nos parezca el paciente quiere estar en contacto, necesita porque está en la vida o porque está soberano o porque está enteroso y de terror en ocasiones cuanto más grande más terror. Esto será condenación del médico que es tan importante que es un organismo lo pongo al mismo nivel el hombre es un organismo biológico psicológico y social. Gracias a todos y que nos damos a la pregunta hay un video que se me ha Gracias. 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 Gracias por haberme atendido. por haber estado cerca mío, cuando lo necesité, después cuando tuve COVID. Hay algo que supera todo esto, que es su pre-inconfición. Hay tres palabras que a vos te van a quedar grabadas, que las tenés grabadas en el corazón, que son de cuando vos eras joven. Esos son sacrificios, valor y admiración. Esas son las guerreros, que lo vuelves a llevar adelante. Atendiste a todo tu pueblo, no le pediste nada a cambio. Cambio de lo que hiciste. Más allá de que el intento suponer lo que quizás la gente no conoce, o sea, tu audacia, no sé, por algo que, si por ahí la gente no conocía, o que por ahí hasta podían tener miedo por lo que estaban haciendo. En realidad, lo que hiciste es colar con la mano a la gente. Te ayudaste. Porque, tradicionalmente, no te sea bien, no te sea nada. Hola, dos. Te quería decir que agradezco infinitamente todo lo que estás haciendo por la gente, incluso por mí, y que hiciste por mí y por toda mi familia. Y te resumo en esto. No todos los superhéroes tienen grandes fuerzas y supercapas. También hay superhéroes que dicen chaqueta blanca y horas de mucho estudio y el amor hacia el próximo. Eso es muy importante. Te agradezco infinitamente.